Será que no será de aquí, es tan incómoda el silencio, no suena a ser así. La cantante y actriz dominicana Techi Fatule estuvo en Nueva York para promocionar su nuevo single Amor para la Historia. Producido por Tavare Blanchard, el clip que acompaña la canción recrea la historia de amor de los famosos criminales de los años 30's, Bonnie and Clyde. Techi nos visitó en nuestros estudios. Techi, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Acabas de llegar con un amor para la historia, Canción Saza. ¿Cuál es el origen de esa canción? Hace mucho empecé a escribir la canción y tenía la idea de hacer una canción que no fuera triste, como normalmente la hago. Y era una canción sobre una amistad que es la persona que tú más confías, que tú más quieres, sin embargo una noche o una tarde pasa algo que tú no te estabas esperando. Y cambia la dinámica. Y cambia la dinámica y tú no sabes si eso puede convertirse en un amor para la historia porque era la persona que más te entendía, la persona que tú más quieres, la más confianza le tienes o dañaste una amistad. ¿Tú crees que eso generalmente tiende a funcionar? Creo que hay casos, creo que hay casos. Porque dicen por ahí que uno debe ser siempre amigo antes de convertirse en pareja, ¿no? Pues yo no fui. Conocí a mi esposo en un blind date, no te puedo decir. Pero yo creo que mucha gente ha estado en esa situación, ya sea que haya funcionado o que no, o que sí. Ha estado en esa situación donde tú no sabes si puede ser que ese sea tu gran amor o simplemente es tu gran amigo. Claro, claro. Uy, complicado. Complicado. Oye, tengo mucha curiosidad por una pareja que aparece en los créditos, que son Mariel y Leo Berry. Ella aparece como coescritora de la canción y él aparece en arreglos, piano, coros, ingeniero, mezcla. Todo. Ellos son una pareja que conozco de hace muchos años, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y con este álbum les dije, yo quiero que hagamos algo juntos. Y es tan natural, me entienden tanto en la etapa que estoy ahora mismo. O sea, que los artistas somos por etapas y por conceptos que queremos en un disco. Y ellos entendieron a la perfección lo que yo estaba buscando, que era un sonido más 90, más pop rock. Y ellos son fan de eso. Y somos tan amigos que lo hacíamos ahí en su casa, entre una botella de vino y grabábamos coro, grabábamos guitarra, así mismo. Incluso tenemos una broma que nos llamamos los tres, los Ferry Productions, Fatoula y Berry. Porque nos llevamos también, hacemos los arreglos en conjunto, hacemos la producción en conjunto, hacemos todo en conjunto. Una bendición para mí tenerlos ahí. Y hay una historia bonita con el título de la canción, con ella, ¿no? Sí, yo tenía la canción escrita, básicamente sabía de lo que quería escribir, tenía el primer verso, tenía todo. Pero yo no sabía qué gran frase ponerle a la canción, en qué se podía convertir el amor cuando sobrepasaba la amistad. Y ella me dijo, es un amor para la historia. Es que es perfecta la frase. Y claro que no. Tú estás loca, me dijo, es esa. Entonces gracias a ella tenemos amor para la historia. Bueno, y ese amor para la historia, Bonnie y Clyde, este videazo, me encanta. Gracias. ¿Cómo fue meterte en esta idea, este concepto? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo tengo la bendición de tener al director del video como vecino. Entonces nos encontrábamos siempre, decíamos, vamos a hacer un video, vamos a hacer un video, ¿vieron? El día que tuve la canción y el día que elegimos la canción, lo llamé y le dije, oye esa canción. Tú eres vecina de Tabaré. Yo soy vecina de Tabaré Blanca. Y tal vez es la persona más famosa en videos y en comerciales en la República Dominicana. Hay videos comerciales, videos, ha tenido una película súper exitosa que se llama Veneno. Y tuve una película con los... Que está en festivales, ¿no? En festivales. Y tú hizo una película con los primeros dominicanos en alcanzar el Everest. Y él hizo una película que se llama La Montaña. O sea, es un tipo súper admirado por mí. Y además es tu vecino. Y es mi vecino. Súper querido por mí. Y bueno, le dije, oye esa canción. Y me dijo, ok, vamos a reunirnos en tu casa. Fue una tarde a mi casa. Y me dijo, creo que tenemos varios amores para la historia de qué hablar. Y ahí hablamos de varios amores. Estábamos hablando de Frida y Diego. Estábamos hablando... Muchísimos amores. Pero llegamos a Bonnie y Clyde. Y como a ellos no les importó la muerte mientras estuvieran juntos. No quiero celebrar nada de lo que hicieron porque obviamente eran unos bandidos. Pero no les importó la muerte. No les importó nada. No les importó las consecuencias mientras estuvieran juntos. Entonces es la historia de Bonnie y Clyde que hacemos en el video. Gracias por regresar. Gracias a ti, amigo. Me siento muy feliz de volver aquí. Me encanta hablar contigo. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.